Muy buenas a todos chicos, ya estamos aquí de nuevo en Wolf's Day New Order, capítulo 14 Dirección rumbo a la base lunar, haciéndonos pasar por uno de los oficiales de la mano derecha de A la Muerte Seguimos con el señor Blaskovic Ahora mismo se supone que somos un soldado alemán Y creo que estamos muy, muy, muy cerca del final de esta gran serie Aquí tenéis la base Bienvenidos a la base lunar Voy a ver si puedo subir el volumen del videojuego, así lo podemos oír mejor, sobre todo las voces y bajar un poquito la música Música, ¿no? Está bien, los subtítulos todos Pues entonces es de aquí, ¿no? A ver, un segundito Bueno gente, pues, lo dicho Empezamos esta gran serie Vale, ahora mismo, no sé dónde tengo que ir Pero bueno, como ya sabéis que soy un explorador nato Yo me pongo a explorar aquí todo Casa Blanca 15 de noviembre de 1960 El ataque terrorista se ha cebado en la punta de Gibraltar Bueno, vale, eso es por la noticia que teníamos el otro día La luna de Gibraltar Ay, como odio estos chuchos Vale, eh... Bienvenido a la luna de Gibraltar En una luna por su ascensor Accedo a la máquina de rayos X Vale Que tenga un día productivo Bueno, les pongo firmes Pero vamos, eh, en un segundo Y dime algo, que es que pillas Como molan los trazos Y miradle el detalle, tío Mira listos Me dice, vale, que tengas un día productivo Que debe ser que hay que hacer a algún lado, ¿no? Veamos Vale, claro, ¿eh? Ania, ¿me recibís? Blaskovich, responde Blaskovich Seth, ¿puede mejorar la señal? Blaskovich, ¿me oyes? ¿Cuál es tu situación? Bueno, estoy en la maldita luna Cuidado con esa boca Se la voy a lavar con jabón Ver Blaskovich, el objetivo es robar las claves de descifrado que se encuentran en el módulo de mando Para llegar al módulo de mando tienes que encontrar un traje espacial Que ir hasta allí a pie Por la superficie lunar Afirmativo Cree en ti, William Los trajes espaciales se guardan junto a la esclusa Deberías pasar primero por las habitaciones de la habitación y seguir luego por los laboratorios ¡No, no, 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 no! Bueno, pues nada, hijo mío, todavía me denunza el bombazo Vale Vale Vale, he mejorado tanto este arma Seguramente sea de las pocas que tengo tantas mejoradas Una mira bastante rara, pero bueno No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué vamos a hacer por ahí... Voy a pillar este cacharraco... Si encontramos algo, ¿no? Mejor estar... Armados bien... Hasta las cejas... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si veo lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mire! ¡Ah! ... ... ... ... Ahora si hay tantas cargas, no lo haré, tío. Ya está, la bien cargada. Sí, vale. Ya está, la bien cargada. Ya está, la bien cargada. Ya está, la bien cargada. Hay otro túnel de servicio más que conecta los laboratorios con la esclusa. ¿Puedes encontrarlo? Tengo más que buscarlo aquí. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no puedo creer con tal certidumbre. Para mí debe haber duda en todo. De lo contrario, no queda espacio para las preguntas para aprender. Este lugar es fruto de una condición feroz e incuestionable. A esto conduce la certidumbre absoluta. Pero es usted creyente. A menudo me pregunto qué clase de dios acordaría de un sufrimiento como este. Y me cuestiono si la fe está bien. Ten camina. Quizá nos pone a prueba. Bah. Si es una prueba, no la estamos superando. Hostias. Hay un equipo de base de datos descifrado y descifrado dentro de la sala de guerra. Encuentra esa sala. Accede al ordenador. E imprime las claves de descifrado nuclear. disease ultras sensacional. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.